Soy Ivo y soy un jugador del filial. Hola, soy Meteiro y juego en el filial. Hola, soy Buti y soy jugador del filial. Hola, soy Jaime Manso y soy jugador del filial. Hola, soy David Amigo y soy jugador del juvenil. Hola, soy Mohamed y soy jugador del juvenil. Hola, soy Damian y soy jugador del juvenil. Es una gran oportunidad para todos de aprender cada día de nuestros compañeros del primer equipo y del míster. Y es algo para aprovechar y disfrutar cada día. Es un sueño desde que llegué aquí y que me lo voy a tomar muy en serio día a día para intentar estar aquí lo antes posible y ayudar a mis compañeros del juvenil y del primer equipo. Nada, que sigan trabajando y si trabajan diario al final les llegará la oportunidad. Las cosas llevan sin su trabajo. Dar las gracias a mis compañeros y a los entrenadores que hemos tenido este año en el filial. Que si nos dan la oportunidad los que estamos aquí es en gran parte gracias a ellos y que sigan trabajando día a día para ellos y para todo el equipo. Nada, sobre todo que estén tranquilos, que disfruten de la experiencia que es muy bonita y que por qué no, que es una oportunidad muy bonita para ellos y que intenten aprovechar la próxima. Bueno, yo les he dicho que aprovechen la oportunidad, que aprendan de los compañeros. Subida a un primer equipo o segunda división con el que estamos, que es muy complicado, que no todos los chicos de nuestra edad lo cumplen. Que sigan trabajando, que sigan sus sueños, que al final están a la vuelta de la gine y que al menos te lo esperas, pues lo das. ¡Gracias!